¡Pepa Venturas! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Peppa Venturas! ¡Mirad! ¡Nuestra Peppa Pig se está bañando en el mar! ¡Qué divertido, Peppa! ¡Pero bueno! ¡Qué sorpresa que tienes ahí! ¡Hola! ¡Pues mirad! ¡Es una pizza gigante! ¡Ja ja! ¡A qué mola! ¡Es mi colchoneta favorita de este verano! ¡Oh! Pero amigos de Peppa Venturas, vosotros estáis viendo esto, pero habéis visto ¡Qué chulo! ¡Es una porción de pizza! ¡Madre mía! Que lleva aceitunas negras trocitos de salchichón ¡Bueno, bueno, Peppa! ¡Sí! ¡Es súper guay! ¡Es mi nueva colchoneta! ¡Me gusta mucho venir a la playa con ella porque es comodísima! Y así me puedo meter un poquito en lo hondo porque me monto encima de la colchoneta y no pasa nada porque voy flotando ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Mira como ahora! ¡Ja ja! ¡Qué guay! ¡Sí! Y voy a bucear, ¿eh? Que lo sepáis que voy a bucear un montón y me he traído mi cámara acuática para que lo podáis ver. ¿Habéis visto? ¡Ja ja! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Eh! Peppa Pig está debajo del agua ¡Ja! A ver, ¿qué te encuentras por ahí? A lo mejor hay cangrejos langostinos, medusas ¡Ay no! ¡Medusas no, eh! Que me pican y me hacen daño ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Ah! ¡Qué guay! Es que me está dando mucha envidia Peppa en esta colchoneta tan guay ¡Pero bueno! ¡Sí! Tiene queso fundido ¡Ja ja! Bueno, fundido dirás por el calor que hace en la playa, ¿no? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Ja ja! Pero bueno, Peppa, es una colchoneta chulísima, chulísima ¿Os gusta? ¡Nos gusta muchísimo! Pues, yo quiero saber si mis amiguitos de Peppa Aventuras tienen colchonetas para ir a la playa ¿Y qué forma tienen sus colchonetas? Me lo podéis decir en los comentarios, por favor ¿Tenéis alguna colchoneta con forma de pizza? ¿O forma de helado? ¿O forma de tiburón? ¿O de cocodrilo? ¿O de patito? ¿Eh? ¿Tenéis alguna colchoneta especial? Pues, por favor, me lo podéis decir en los comentarios ¿Vale? Que tengo mucha curiosidad A ver si alguien tiene la misma colchoneta que yo ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Ja ja! ¡Ay! ¡Que me caigo! Pero bueno, voy buceando ¡Clu, clu, 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 amiguitos del mar, estoy aquí abajo ¡Soy Peppa Pig! ¡He venido a veros! ¡Clu, clu, 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 cl solecito tan bueno que hace verdad y club 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 hay me tengo que traer un tubo para bucear y así aguantaré mucho más tiempo debajo del agua verdad muy buena idea pepa claro que sí que envidia me está dando pepa flotando en el mar buceando el solecito la colchoneta además es que está el mar súper tranquilo porque no hay nada de viento y mirad no hay olas estoy súper a gustito ay que bien mirad cómo da vueltas no te mareas e pepa no 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 me mareo nada hoy esto es genial que chuli me lo estoy pasando súper bien madre mía pepa es que es súper grande esta pizza con este trozo podréis comer todos tus amigos y eso es verdad un día voy a invitar a todos mis amigos a comer pizza pero no de ésta e no de ésta de la que se hace en el horno vale porque si no ésta se me pincha claro que sí pepa tú ahora a disfrutar de tu playa de tu colchoneta de tu solecito y de tu buceo que nos ha encantado verte algún día toda la noche no no